En este vídeo vamos a hacer un tutorial para hacer un arnés para animales pequeños. En mi caso puede valer para conejos, puede valer para gatos, puede valer para perros, para todo animales más o menos pequeñitos, sencillamente por el tamaño de las cuerdas, de las correas de nylon que voy a usar. Lo voy a hacer muy sencillo, de manera que ya lo tengo probado, sé que funciona, tengo ya uno hecho y voy a haceros otro para que lo veáis vosotros. La idea básicamente es usar una correa que va a ir al cuello, esto es lo que sujeta más o menos lo que va a engarzar en el cuello, a través de este arnés pequeñito, de este enganche pequeñito. Esta sería la idea. Esta otra es la que va al bucle que va a ir a la zona del tórax, a la zona de las costillas, detrás de las patitas delanteras. Y esta zona es la que va uniendo las dos. Más o menos la figura que sé que vamos a componer es de este estilo. Es un arnés extremadamente sencillo. Es algo así, ¿vale? Ahora lo veréis montado. Yo esto lo pongo en la parte del pecho, en la parte de abajo. También lo podéis montar al revés, en la parte de arriba. Creo que va a dar igual, va a funcionar de la misma manera. Igualmente, lo único es según el tipo de animal, como le veáis que va a ser más cómodo. Yo los monto con esta parte para abajo, para que en algún momento, si hay que sujetarle, el tirón y la presión se distribuya un poco por aquí. Para que, de alguna manera, para sujetarle un poquito mejor. Me da la sensación que es mejor que si solo depende de lo del cuello, de que le agarre de las dos cintas del cuello. Pero eso es un poco como queráis. Estos dos arneses sirven para engancharlo a lo que es la correa, que yo uso una normal para perros pequeños. Y, sencillamente, lo que hago es engancharla junto al resto de piezas de la siguiente manera. Más o menos, cuando paso por aquí, aquí puedes engancharlo aquí mismo, de manera que quede enganchado aquí. Esta sería una opción. O lo puedes, sencillamente, pasar y hacerle aquí su propia sujeción. De manera que quede así. Sencillamente, esto es lo que irá enganchado, donde irá enganchado el arnés con el mosquetón típico para cogerlo. Quedan perfectamente, con este tipo de metales para llaveros, vale perfectamente, porque es una cuestión de que no es un animal pequeño y no tiene mucha fuerza como para dar de sí el tema. Luego está esta pieza, que la podéis usar o no, en función de si queréis hacer el mosquetón crecedero. Yo, en mi caso, en este caso, no lo voy a usar, porque yo la que hice, lo hice cuando mi conejita era pequeña y lo necesitaba para hacerle más o menos crecedero el bucle. Pero vosotros lo podéis utilizar, sencillamente, si tenéis un animal que sabéis que va a crecer. Yo he cogido las medidas para hacerse, como ya la mía no va a crecer mucho más, como mucho a lo ancho, porque engorde, pero vamos, que no va a crecer mucho más. He cogido las medidas que sé que quiero para ellas. Y, pues sencillamente, se lo voy a atar así, sin necesidad de esta pieza. Pero esta pieza es interesante, es muy interesante, si vosotros queréis hacerle crecedero. Bueno, pues aquí tenemos el arnés ya terminado. Esta es la idea de lo que tenéis que buscar, más o menos, y ya sabéis, si le queréis hacer que sea ajustable, cómo ajustar esas piezas. Yo, en mi caso, ya tenía las medidas, 6 centímetros, más o menos, de diámetro para la cabeza, 10 más o menos para el tórax. Y esta es la idea. Ahora voy a coger una voluntaria, a ver si quiere, y que ya me ha hecho alguna presentación. Espera aquí, muchachita. Y vamos a ver si os la puedo enseñar, cómo queda, más o menos, y luego lo probamos por acá, un poquillo, por el campo. Entonces, os voy a traer a la muchacha que no quiere. Quédate un momentillo, quédate un momentillo ahí. Esta es la sultana, nuestra sultanita, que os voy a enseñar, más o menos, cómo queda, para que veáis. Lo que pasa es que la muchacha, está ahora, vamos a ver, si se nos deja la muchacha, vamos a ver si se nos deja. no quiere, porque estaba muy bien a su aire. Esta es la idea, ¿vale? Sé que no lo vais a poder ver muy bien, pero bueno, esta es la idea. Ahora ya, pena, que no pasa nada. Y yo le pongo dos arneses, porque lo que me gusta es que esté bien sujeta, y que el tirón no se lo dé, ni solo por el cuello, ni solo por el tórax. Le reparto un poco la presión, en caso de que ella salga corriendo, o lo que sea. Y esta es la idea. Es importante que se lo pongáis flojito, ¿vale? Pero lo justo, para que no se le resbale. Ella ahora mismo está así, más o menos, bien. Estaría mejor sin él, dirá ella, pero bueno, hasta muchachita, ya la hemos sacado muchas veces, y está acostumbrada a que se lo pongamos. Así que bueno, pues, ahora os enseñaré cómo es un poco por el campo, dando una vuelta para que lo veáis. Y ahora ya se pira. Y ya veis que lo tengo enganchado a un sitio normal. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ahora no, ahora os voy a enseñar cómo va. Sí que os quería enseñar los dos anclajes que le tengo. Podéis ponerle uno, podéis ponerle dos, eso como queráis. Y esto es sencillamente lo que yo hago. Hay que reforzarlos. Normalmente, los conejos con los dientes suelen usarlo mucho, y este concretamente le he tenido que reforzar, porque así, día tras día va arrollando un poquito, y es capaz de cargarse una cosa de estas de nylon. Aquí lo voy a tener que reforzar dentro de poco. Pero bueno, ya veréis que funciona perfectamente. Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el arnés perfectamente. Tiene los dos anclajes que le he puesto ahí, y sencillamente, pues, vale para, bueno, ya os digo que es raro que un conejo vaya contigo andando, pero para lo que sí que vale es para tenerle en un perímetro controlado, y relativamente suelto, sin problemas. Un conejo suele andar por donde le da la gana, no es como un perro, ya os lo digo yo, pero bueno, ahora como el terreno tiene un senderito, está yendo por él, sin problema. Así que aquí lo tenéis, funcionando perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por la atención, y hasta el próximo vídeo. ¡Mira cómo salta! ¡Mira cómo salta! ¿Ves? Así, si pega esos brincos, no lo perdéis. ¡Mira cómo salta!